Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a continuar con el siguiente punto, que es el número 34. Opeando de amislado, castigue el bloqueo estereotipado. Esto significa que, bueno, hay dos cosas que suele hacer el negro, que las comentaremos ahora, que no siempre son lo mejor, ¿no? Vamos a ver por qué. Bueno, esto es una partida entre Mikhail Botvinnik y Milan Bidmar. Botvinnik fue campeón del mundo. Bidmar fue un jugador bastante notable. Y esta es una partida bastante conocida. Sobre todo siempre se utiliza para ilustrar el peón de dama aislado, ¿no? Esto es un gambito de dama declinado, la variante ortodoxa. Pero bueno, sabéis que el peón de dama aislado o peón aislado también puede darse múltiples aperturas. Aquí molesta el alfil. Bueno, aquí como veis se acaba de dar el tema, ¿no? Están esos dos peones, toman, retomamos. Y ahora el blanco se ha quedado con un peón de dama aislado, con el peón de d, como podéis ver. Y bueno, ¿cómo funcionará esto? Pues el alfil tendrá que situarse en esta diagonal junto con la dama. Este caballo tendrá que venir. Y luego veremos las torres, a ver, a veces, bueno, en este caso es con un F4-F5 que se va a abrir la columna. Pero en algún otro momento, pues a veces hay algún traslado. Ya sea moviendo el peón y luego colocando la torre por aquí hasta para llegar al blanco de rey. Bueno, etc, etc, etc. En este caso no se va a dar, sino que lo que sí que se va a dar va a ser que sea la dama la que se traslade. Bueno, ahora veremos. Continúan con este caballo B6 para atacar al alfil. El alfil se retira. Es una pieza muy importante para el blanco, con lo cual le interesa no cambiarla. Además de que, en general, a las piezas blancas y tratan de evitar, en la medida de lo posible, el cambio de piezas. Alfil de 7. Bueno, aquí el alfil de 7 es el inicio de una mala idea que tiene el negro. Y ahora aquí viene este dama de 3. Y bueno, si analizamos, pues esta es una partida que si la buscáis es en Nottingham en 1936, Botpin y Bidmar. Bueno, y la que se enseña muy bien. Cualquier manual o cualquier libro que hable del peón de la meslada, pues la mayoría la incluyen. Y aquí, pues el negro tiene una avidez por deshacerse del alfil de casillas blancas, potencialmente útil. Es decir, este alfil, lo cual es un error. Y aparte, conformarse solamente con el tradicional bloqueo en D5. Quiere bloquear en D5, para ello tiene el peón, el caballo, el otro caballo. ¿Por qué hacen esto? Pues porque la única forma que tiene, bueno, para el blanco es una desventaja. A nivel estático, este peón, el peón de D, le da mucho dinamismo a su posición. Y una forma de quitárselo de encima es intentar cambiarlo metiéndolo en D5. Entonces siempre intenta bloquear ese peón para no tener este problema. Y bueno, vamos a ver cómo continúa. Caballo BD5, nuestro caballo N5, que es una jugada totalmente natural. Alfil C6, torre de AD1. Bueno, las torres sí que es verdad que tienen una columna abierta y una semiabierta. Pero en este caso, en el peón de Dama aislado, quien tiene peón de Dama aislado procura no cambiar torres. Entonces no tiene mucho sentido colocarla en una columna semiabierta. O sea, una columna abierta. Aquí hace un caballo B4. Hubiese sido mejor torre C8. Y bueno, podría haberse ido con un Dama H3 y tras caballo por C3, B por C3. Y alfil E4 y el blanco se queda con una ligera ventaja. Pero no fue lo que hicieron, sino este caballo B4. Y ahora aquí, claro, al blanco le da igual ese caballo ahora mismo. Es una pieza que queda un poco fuera de juego, a mi modo de ver. Y juega directamente este Dama H3. Hay muchos patrones para el blanco para poder hacerle daño aquí al juego negro. Y bueno, no es necesario quedarse en esa diagonal concretamente. Viene este alfil E5, lo cual es un error. Todas estas maniobras han sido para cambiarlo. Y se van a dar cuenta, negro, que en breves jugadas va a echar de menos ese alfil. Caballo por E5. Caballo por E5 y ahora viene esta jugada, que es una de las maniobras muy típicas para incorporar las torres, que es este C4. Bien podemos trasladarlas por la tercera fila o bien podemos hacer un F4-F5 para ponerlas en juego. Aquí se jugó torre C8. Si hubiesen hecho otra cosa como G6, bueno, pues podrían responder con alfil aquí, torre 8 y G4. Y aquí el blanco tiene una clara ventaja. ¿Otras opciones? Por ejemplo, esta es una opción que daba Alec Gil en su análisis, que es otro campeón del mundo, el que precede a Botminning. Y a Ewy, de hecho, también. Pero bueno, tras caballo D7, estaba esta línea con caballo por F7 y tras torre por Dama por E6. ¿Veis? Se da otro patrón bastante interesante. Caballo 7 a B6, alfil por E7, dama por E7, alfil por D5, caballo por y dama por y al blanco. Tiene una clara ventaja. Sustentada básicamente que tiene dos piones de más, ¿no? Y uno de ellos está totalmente pasado. Por eso, bueno, aquí juegan este torre C8 y viene ya directamente F5, ¿no? Es una jugada que es la que estaba preparando y, bueno, el hecho de que esté la dama en esa diagonal, pues le va muy bien, ¿no? E por F5 y torre por F5. Y ahora aquí, bueno, el negro cometió un error un poco de bulto, que es este dama D6. Otras ideas que le hubieran ayudado a contar más, como torre C7, pero bueno, ya sabéis que para que alguien gane, alguien se tiene que equivocar, ¿no? Torre de Df1 y el blanco tendría una clara ventaja igualmente. Dama D6 y ahora viene este caballo por F7. Ni más ni menos, ¿no? Poco tiene que hacer aquí después de este caballo por F7. Con esta eficaz apertura de líneas, las blancas suprayan que el bloqueo puede, de hecho, ser ilusorio, ¿no? Poco bloqueo ha habido aquí en este sentido. Otra línea. Vamos a mirar una línea que me parece interesante, que es empezar la secuencia con alfil por F6. Y tras caballo por, caballo por, torre por, torre por F6, G por F6 y dama por C8, ¿no? Y aquí las blancas ya están ganando. Esta es otra línea que había. Esta es la que nos da el módulo, que es un poquito más fina, ¿no? Tras caballo por F7. Viene torre por F7. ¿Por qué comen de torre? Bueno, pues porque si comiesen, por ejemplo, con el rey, ¿no? Que es la otra opción. El problema es que viene alfil por, alfil por, torre por, y aquí el blanco está ganando, ¿no? Por eso no se puede comer de rey. Tiene que comer de torre. Alfil por F6. Alfil por F6. Veis que la idea es un poco similar a la de antes. Y torre por D5. Dice que hubiese sido mejor alfil por D5. Aquí, Alequín. No sé, yo creo que totalmente buena torre por D5. Totalmente ganadora también, ¿no? Dama C6. Y, bueno, si aquí hacían algo como... Sí, Dama C6. Y ahora tienen dos opciones. Hicieron torre de D6, que es la buena. Y vamos a ver otra idea que no hubiera sido muy buena. Que más de uno, a lo mejor, a primera pista dice, ¿por qué no han hecho esto? No, torre C5, ¿no? Es una mala jugada y vamos a ver el por qué. Porque está este hack intermedio, ¿veis? Tras torre por D4, Dama por C5 y la posición está igualada. Aquí el negro había conseguido igualar. Hay que ir con mucho cuidado en estas élites de, sobre todo, pues nadie se equivoca normalmente y cuesta, es difícil ver errores. Y si los hay, pues son mínimos. Este torre de D6 hace que la Dama tenga que desatender por fuerza a su torre de C8, ¿no? Tras Dama E8, bueno, claro, si se la come, quiero decirlo. Si captura la torre, que es lo que muchos habréis visto, pues tenemos Dama por C8, ¿no? Y aquí el blanco está ganando otra vez. Tras Dama E8 vino este torre de C7, ¿no? Y ahora vamos a ver toda la potencia, ¿no? Toda la acción y la actividad de piezas blancas es increíble, ¿no? Y eso que hay una torre que no ha utilizado, ¿no? Si os fijáis, se está tocando la torre de F7 con la torre y el alfil. Indirectamente la Dama también ataca a la torre de C8. Así que es... Están las negras, bueno, que aquí abandonaron, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado. Es un muy buen ejemplo. Es una partida que creo que hay que recordar. Como contraposición a esta, os miraremos también el modo en que Karpov lucha contra el peor aislado, ¿no? Yo creo que está bastante bien ilustrado. Sabéis que una parte importante del saber jugar a Jerez está el tema del peor aislado dichoso y las estructuras de peor aislado en general. Esta es quizás la más significativa y más importante que hay que conocer. en cuanto a estructuras, por la forma de jugarla. Pero bueno, si jugáis otra cosa, pues también os interesa jugar, aprender otras estructuras, ¿no? Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.